Hola que tal, bienvenidos nuevamente a Resident Evil Village La última vez nos habíamos quedado aquí en este cuadro gigante de Lady Dimitrescu que se abrió Y había un hueco en la pared, y bueno vamos a continuar con la historia Vamos a ver que hay detrás de este hueco Yo soy una especie de ático, bueno si, ah mira hay una cabra Hace tiempo que no me encontraba a una de estas Mapa del tesoro Ah, ese está vivo He oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores Están en el lugar del castillo Parece ser una antigüedad de la edad media impregnada con una mezcla de venenos Procedentes de todo el continente Oh El francotirador ¿Qué? No, ¿qué hablas? No, no, no Vamos a ordenar el inventario Y ahora sí Wow Y lo puedo Acercar Oh bueno, no es mucho el asunto, es poco Pero ya me sirve Qué bueno Ese se ve medio sospechoso Ya sabía Ah, son esas mismas cosas Pero ahora son gárgolas ¿Qué hablas? Ahí hay otro No ¿En qué momento se volvieron gárgolas? Ah, acá hay un elevador Creo que es el elevador que estaba A la entrada, creo What the fuck Ah, mira sus alas Bueno, asumo que esta tampoco la puede pasar ¿No? Ahí sí, esa sí la puede pasar Esta no la puede pasar Ya se está durmiendo Bueno, le di Dimitra Justo a... Ah, literalmente afuera Vamos a dejar que se vaya un ratito Y yo tengo que irme a Regresar a la entrada Y subirme al elevador Si yo salí de esta... What the fuck ¿Dónde están? Estas gárgolas No seas pesado, eh What the fuck Se puede meter acá Se puede meter acá Y agarro el cuchillo Y le puedo matar Bien Entonces, las tiras al piso Y le metes cuchillo Ya, entonces Uy, mira, este me dio Un ala de cristal Wow Qué asco, pero Chévere Esto lo puedo vender Ya Ahora sí, ahora voy a escuchar más Se está agarrando con la mano Con la que le faltan los dedos Ah, la máscara Última Máscara de la furia Ok, debería ser capaz de salir con estas Eh, acá hay una escalera Estúpido de hombre Ah, sí puede salir acá Sí puede salir aquí Ay, por Dios no Sí podía salir Sí podía pasar por esa puerta Dios mío Sí podía salir Sí podía pasar por esa puerta Ya, por eso no puede pasar Yo, nosotros tengo que esperar Entonces que se vaya Lady Dimitrescu Ya grabé mi partida Pongo la máscara Ah, ahí está Voy a irse Y ya se fue Máscara de la furia No encaja What the fuck Ah, es acá Ah, acá es la otra La que no puse Ya, ahora sí ¿Qué pasa? ¿Se abre esto? Ay, pero ya puse todas las máscaras ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Llave Máscara Ah, me falta de la máscara del placer What the fuck Pensé que la había puesto Me da cosas que si esa porra se abre Y me va a poder proseguir Ya, vamos a ponerla Ya está Por favor, ábrete Ah, ah, ah Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Dónde está? Aquí está Y a que se vaya Ya tengo abierta la puerta Y ya vámonos Adiós Wow Otro castillo Ala, eso fue Me podría aparecer Ah, acá hay más cosas Necesito más Cosas para hacer municiones Ah, ese es como un Segundo castillo Ah, es una iglesia Acá hay un sarcófago A ver ¿Qué hay? Ah, esta es la La daga Que Para matar monstruos Uy, ¿qué fue? Se murió La maté Ay, se convirtió en una gárbola Gigante Ay, ¿qué es esto? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Blush Bones I will debile Out of you Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Mira, se ha convertido en un dragón Gigante Coge todo, coge todo Está callado más Ah No Por favor, no Por favor, no Necesito más balajes Ah, no Ah Ay, Dios No Acá no llegas Acá no llegas Ah, sí llega Sí llega Sí llega Ah 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 No llegas No llegas Ah 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 Carga 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 Por favor, no Por qué caminas tan lento Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan lento? ¿Por qué soy tan lento? Y eso era donde son rápidos Acá le puedo dar una escapitación Yo no le puedo dar una escapitación No, no Escapitación No, no, no ¿Qué? ¿QUÉ?! Ah, pensé que me iba a comer de una Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo sin balas Si me agarra, me muero No, no, no en la No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ah, esta es otra fase? Ah, ah, ok, sí, tengo que subir. Ah, y ahí moscas. Qué hago, qué hago, qué hago? No está, no está, no está. Qué tengo que hacer? Sí, 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 ah, ah, apurarse. No entiendo, qué tengo que hacer? Ya se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Está muriendo, se está muriendo. Sí, por fin. No entiendo, se está muriendo. No entiendo. ¡Curse! Tú eres el que se curte. Alá, esta pelea sí fue muy muy brutal Nada que ver con la de las hijas O sea A las hijas les abrías una ventana Les caía un poco de frío Pero Esta mujer literalmente se convirtió En una Bestia voladora gigante Mira hasta donde llega su cola Y por supuesto Ahora tengo Dimitrescu cristalizada Examinar Ese es el cuerpo de Lady Dimitrescu cristalizado Supongo que me daría Un montón de plata por él, pero No lo voy a vender No creo que lo venda, está muy chévere En verdad Tiene estas sus alitas y todo O sea A comparación de De este cuerpo El de las hijas Es como que Es como que Aburrido ¿No? Es como que solamente el torso Y ya Pero este tiene Este es Más completo Y tiene más detalles Tiene La columna vertebral Tiene esa cosa En el pecho Tiene las alas Los tentáculos Y hasta Una parte de la cara Está muy chévere No creo que la venda Por ahora Muy valioso A las hijas Sí, sí Ya las voy a vender De una vez Porque en verdad Necesito plata Wow Eso fue loquísimo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Frasco sucio ¿Qué? ¿Qué frasco es este? Frasco sucio Examinar Y Que hay un bebé Oye Eve era La niña mala Del Del juego anterior ¿No? Evelyn Se llama Bueno, se llama Evelyn ¿Cómo rayos Se transformó En un dragón? ¿Cómo pasa De ser un vampiro A un dragón? ¿Y ahora Dónde me tengo que ir? O sea Ya me estoy yendo Del castillo Bueno Voy a aprovechar Que he grabado Mi partida acá arriba Nomás Porque acá Ya no puedo regresar Para dejarlo acá Derrotando a Lady Dimitrescu Por fin Salí del castillo Tuve que matar A la mamá Y a las tres hijas Porque Eran bambinas Bueno Las hijas en verdad Estaban hechas de moscas Había un texto Donde decía Que les habían hecho Como un experimento Y en resumen Sus Voy a matar Este pescado Oye Estas son truchas ¿No? Y ahora Si en serio Lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Si les ha gustado Denle like Y suscribanse Y nos vemos En la siguiente parte Chao